La Iglesia de Jesucristo Fue el vecino quien hizo te conociera Para adorarte y amarte con loca pasión Desde entonces mi corazón te pertenece No le hagas ninguna desilusión Si llegara a faltarme tu cariño Esta viva no tendría ya una razón Te suplico, te lo imploro, nunca cambies Porque no soportaría la traición Nunca, nunca, nunca cambies Porque tú eres toda mi ilusión Nunca, nunca, nunca cambies Te lo pido, te lo imploro con pasión Nunca, nunca, nunca cambies Porque tú eres toda mi ilusión Nunca, nunca, nunca cambies Te lo pido, te lo imploro con pasión Música Fue el vecino quien hizo te conociera Para adorarte y amarte con loca pasión Desde entonces mi corazón te pertenece No le hagas ninguna desilusión Si llegara a faltarme tu cariño Si llegara a faltarme tu cariño Nunca, nunca, nunca cambies Te lo pido, te lo imploro con pasión Nunca, nunca, nunca cambies Porque tú eres toda mi ilusión Nunca, nunca, nunca cambies Te lo pido, te lo imploro con pasión Ya tú eres toda mi ilusión Se lo pido, te lo imploro con pasión Da vez Amazon De caderno de Dun Sin fragrance Y te lo lloro en la lucha Pero no, nunca, nunca, nunca cabies Un minuto puedes Y te lo imploro con pasión Gracias por ver el video